Temprano hay más para ganar ¡Dayana, bienvenida a Olímpica Estéreo Bogotá! Buenos días Hola Dalia, muchísimas gracias Gracias a todo tu equipo de trabajo Por la invitación Pues el manejo que le he venido dando No sé a qué tipo de manejo te refieres Pues si es al dolor que siento Pues cada persona vive un duelo diferente, ¿verdad? Sí De mucha tristeza porque es la hora Y todavía, como tú dices, va a cumplir un mes Y no la asimila Difícil porque tengo una hija de dos años Difícil porque el esposo a uno le brinda seguridad Y tú que eres esposa, lo sabes Difícil porque aún me pregunto por qué Por qué de esa manera Y difícil por otras muchas cosas más Pero confiando en Dios que el tiempo pasará Que Dios cura todas las heridas y llena todos los vacíos Con su inmenso amor Así es Bueno Dayana Cuéntame El duelo El duelo Pues obviamente que es muy doloroso Muy profundo Y aparte de eso Para unas personas duela más Para otras De alguna manera usted lo ha aliviado Hablando de Martín Elías Hablando de su relación amorosa Hablando de su hija De todo lo lindo que vivieron En ningún momento ha considerado de repente Por ejemplo El silencio para reflexionar Para introvertirse Para analizar pues todo lo que vivieron Y que eso también es parte de alivio Y fortaleza Pues de pronto para ti Tú dices que el silencio Pero tú de pronto no estás conmigo Y no sabes las partes O los momentos que he tenido yo en silencio ¿Verdad? Porque el silencio sirve para meditar Para reflexionar ¿Verdad? Para compartir con mi familia ¿Verdad? Porque he aceptado las entrevistas Que me han pedido Les he aceptado porque Yo en las entrevistas He mostrado Al Martín Al padre Al hijo Al hermano Al amigo ¿Verdad? A esa persona De corazón noble Humilde ¿Verdad? Y yo quiero Que Y esto ha sido algo Que le ha dolido A muchas personas Que de pronto Ni siquiera escuchaban El vallenato Que simplemente Escuchaban Martín Elías Díaz y ya Es más Que no gustan El vallenato Y su muerte Y su muerte Les ha dolido Entonces Yo las entrevistas Las entrevistas ¿Por qué las hago? Porque Siento que me desahogo Te soy sincera Yo soy comunicadora social Y periodista Siento que Que quiero Que el mundo Conozca A esa gran persona Que fue ¿Verdad? Sí Que escaló mucho Peldaño Que se hizo solo Y que con el pasar Del tiempo Se iba haciendo Más profesionalmente Con todas las personas Que estuvieron a su lado Como sus acordeoneros ¿Verdad? Y por eso lo hago Pero Cuando tú me hablas ¿Por qué no Quedo en silencio? Yo en silencio Claro que lo hago Las noches Para mí las noches Son terribles Y los amaneceres También Y yo medito Y me pregunto Y pienso en él Y lo veo Y lo siento ¿Verdad? Sino que a veces Muchas veces A las personas Se les hace más fácil Juzgar Y decir que Pónganse en mis zapatos Y eso no lo puedo decir Porque eso es una total mentira Jamás En la vida Nadie va a sentir Lo que yo estoy sintiendo Ahora en estos momentos Así es Nadie O sea nadie No la gente me dice Que yo me pongo en tus zapatos Eso es mentira Nadie se puede poner En mis zapatos Mi dolor Es diferente Al dolor de su mamá Al dolor de sus hermanos ¿Verdad? Es totalmente diferente Los dolores son individuales Y los dolores Así es Y la soledad También es individual Así es Porque usted Amó a una persona Que vino al mundo Como una estrella fugaz Como una estrella Que iluminó en su paso Y que lo dio Hubo un momento En que ya eso Se cortó Y uno tendrá que entenderlo Y cada quien tiene Un proceso distinto También para entenderlo Y para analizarlo Exacto Lo que sí quiero Es que sepas Que de todas maneras De parte de la gente En Colombia Y de la mayoría De la gente en Colombia Lo que tú has dicho Lo que tú has comunicado Nos ha aproximado Más a Martín Elías A mí me pasó Como le pasó A Carlos Vives Si tú no hablas Yo no me hubiera enterado De esas cosas Porque son cosas Que sucedían En la intimidad Ahora Tú tienes derecho A llorar a tu amor Porque es que Ahora es una ausencia Luego se te va a volver Una presencia Porque uno termina Como sintiendo Como sintiendo Que ahí está el calor Y al mismo tiempo Coge uno una fuerza Que uno no sabe De dónde la saca Pero vas a ver Y espérate un momentico Porque a ti te comienzan A suceder milagros Ahora Cosas que uno no sabía Que podía contar Ni que uno hacía Ni nada Y lo que uno quiere En vida Lo sigue queriendo Eso es Yo te admiro Tanto por Por berraca Pues Todo el mundo Hizo su fiesta Pero a la que le quedó El dolor Fue a ti Sí, claro Tienes toda la razón Sí, claro Totalmente Hay muchas Cosas que Bueno Como dice uno Cada quien vive su dolor Como lo diga Pero Hay cosas que de verdad A mí Me impresionan O sea Que yo quedo Dios mío ¿Dónde está el dolor? Hay un refrán Que dice Tú puedes entender Mi dolor Pero solo yo lo siento Y eso es Absolutamente Es cierto Así es Exacto Pero bueno Dayana Nosotros primero Obviamente queremos Manifestarle nuestro Nuestro acercamiento Nuestro respeto Adminación Cariño Gracias por todas las veces Que le abriste las puertas A Martín allá Eso te lo agradezco De verdad No Y además Martín Siempre Siempre Martín Y todos Y Dios mío Desde su papá Siempre pues Está su casa La casa del vallenato De los artistas Pero ellos muy cercanos A nosotros Por eso obviamente Nos da Como dice A mucha gente Y lo mencionaba Dayana Mucha gente que ni conocía El vallenato Se entera Del vallenato Es por Martín Elías ¿Cómo son las cosas? Paradójicamente Tienen que pasar a veces Cosas difíciles Para que el mismo género Y lo que pase con el folclor Se sienta como se ha sentido Con el fallecimiento de Martín Pero bueno ¿Cómo está la niña hoy? Después de un mes Usted Tratando como yo le mencionaba Al principio Como de darle manejo a todo Porque la gente critica Que por las redes Que usted salía de las redes No Si se va a poner a leer redes Se va enloquecer En las redes Es un comitorio Yo hoy hablaba con Daria Yo le decía Daria Yo me siento como Como anestesiada Con ese tema O sea Yo la verdad No A mí eso no Eso no es más grande Que el dolor Que yo estoy sintiendo Ahora en estos momentos Eso no me afecta ¿Verdad? Con Paula Ha sido difícil Pues anoche fue difícil Porque a ella le dio fiebre Entonces Pues ya estoy sola Ya no está él Antes de ayer Antes de acostarse Lo llamó mucho Papá Ale Chonchón Chonchón Epichón Rafael Rico El amigo Con los que viajaba Él siempre Claro Quiere estar viendo Videos del papá Ya canta Mi mona linda Dice Mi mona linda O sea Son tantas cosas Que ¿Verdad? Entonces Ella a veces Me ve llorando Y me dice Llorando mamá Llorando Porque a veces O sea Es inevitable Y ella me seca Las lágrimas Y yo le digo a ella Que yo estoy llorando Porque su papá Me hace falta ¿Verdad? Y ella me abraza Es amoroso Y cariñoso Como el papá Pues ahí tiene usted Su reto en la vida Hacer de esa niña Una niña feliz Y ser papá y mamá Eso sí Y además otra cosa Mirar para adelante Lo del pasado Usted no va a recuperar Ni una sola palabra Eso es para adelante Como el sapo Que nos puya en el pecho ¿Qué le hace? Eso sí Y no se deje atormentar Ni del pasado Ni del pasado De nada No mire No volteque Que se vuelve una estatua de sal Sí Gracias Pero es la verdad Ayana Pues primero Le enviamos un abrazo grande Gracias por recibir esta comunicación de Olímpica Gracias Queríamos saber obviamente Cómo estaba Adicional a eso Recordarle una vez más La compañía Que le hacemos en la distancia Si no estemos con usted Si no estemos con usted allá en Valle del Par Siempre vamos a estar muy cercanos Sabiendo lo que pasa obviamente con la música Quiero saber algo del CD de Martín ¿Al fin en qué quedó el tema del CD? ¿Cuándo va a salir? ¿Cómo negociaron ustedes? No, yo ahí no negocié Ahí negoció Rolando Que era el productor Y la Sony Pero yo sí Con temas de eso No tengo Nada Pues por ahí Dijen que el 31 Pero no No hay nada confirmado La verdad Que pienso que es una fecha muy 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 cerca No creo que salga ese día La verdad No sé Pero no No tengo ni idea La verdad Estoy sincera Ese tema Sí Yo creo que Rolando Es la persona indicada Para hablar del tema Él sabe más De eso Bueno Dayana Un abrazo En la distancia Mucha fortaleza Muchas Gracias Gracias Dale Gracias a todo tu equipo Por sus palabras Y por el apoyo Te cuento una anécdota Te la puedo contar Claro Imagínate que Martín Cuando se iba a promocionar allá Eso para él Era un martirio Porque se tenía que levantar Desde las Cinco de la mañana Y ya tenía que estar despierto Para ir a cada emisora Verdad Y eso a él le ha dado Durísimo Varia Tú no te imaginas Madrugar Sí Madrugar Y me dice Ay no Ahora me toca ir Olímpica Me toca madrugar Y llegamos cansados Llegaba cansado Todo el día Se la pasaba Y eso para él Era Para promocionar Había que coger Los mejor bichos Los managers Llevas a lo que hace Amarrados Sí Por algo Amigo mío Dice que el que madrugue Porque mi Dios Nunca le ayuda Dayana Un abrazo gigante Gracias Con mucho cariño De verdad Con mucho cariño Con respeto Y admiración Por todo lo que usted Ha tenido que soportar Y fortaleza mujer Aquí estamos Los amantes del vallenato Los seguidores de Martín Elías Acompañándole también En la distancia Temprano Y nos bailamos Remedio ¡No!